Seguramente hayas visto o hayas escuchado hablar de las campañas ACPM, a coste por mil. Hoy os vamos a explicar qué es, cuáles son las ventajas de trabajar bajo este modelo y cuáles son sus inconvenientes. Soy Ferran Burría, el director de la agencia de Inbound Marketing, Nothing At. Cuando hacemos una campaña de coste por mil, lo que queremos las marcas, lo que queremos los anunciantes es que nuestra marca aparezca en entornos controlados. Es decir, sabemos que esas páginas web los visita nuestro target, nuestro producto es afín a esa página web, por lo tanto, me interesa que mi marca esté asociada y se vea cuando el usuario visita estas páginas. El coste por mil es el formato de compra más antiguo que existe en el entorno digital. De toda la vida hemos comprado campañas a coste por mil. ¿Qué significa comprar a coste por mil? Que los soportes lo que hacen es vender paquetes de mil impresiones, de mil impactos publicitarios en diferentes tipos de formato, en megabanner, en un robapágina, etc. Nosotros compramos paquetes de mil impresiones, con lo cual nos garantizamos que, al menos en torno a las 500 personas, si buscamos frecuencia 2, van a ver nuestro anuncio. Lógicamente no podemos comprar mil impresiones, porque con esto no llegamos a ningún sitio, sino que para que una campaña tenga cierta entidad, una campaña global, estamos hablando de en torno al millón de impresiones. Nosotros con una campaña ACPM vamos a poder elegir, no solamente el formato donde queremos aparecer, sino también el soporte donde queremos aparecer, la frecuencia con la que queremos aparecer, las franjas horarias del día donde queremos aparecer, los días que queremos aparecer, y sobre todo vamos a poder analizar qué es lo que sucede con ese anuncio. ¿Y qué significa qué es lo que sucede con este anuncio? Que vamos a poder ver cuántas personas han visto este anuncio, cuál es la frecuencia media de exposición de ese anuncio sobre los usuarios. Vamos a poder ver también cuántas personas han hecho clic a ese anuncio. Y vamos a poder ver también qué es lo que sucede cuando un usuario hace clic en ese anuncio y accede a nuestra página web. La diferencia entre una campaña de ACPM y de coste por clic, es que en el caso del coste por clic, pagamos por clic. Y en el caso de CPM, pagamos para asegurarnos que nuestro anuncio se ofrece, se muestra en un entorno amigable y en espacios preferentes. ¿Qué empresas trabajan bajo la modalidad de compra de CPM? Si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de los vídeos que semana a semana compartimos con todos vosotros acerca del marketing digital. Existen diferentes empresas que trabajan bajo la modalidad de CPM. Las grandes marcas trabajan bajo la modalidad de este tipo de compra porque lo que quieren es asegurarse, por ejemplo, que el primer impacto que tú recibes cuando visitas una página web es el de esa marca. Y eso tiene un sobrecoste pequeño para la marca, pero con grandes beneficios para ella porque visualmente va a ser el primer anuncio que vas a ver sí o sí. A partir de que estamos navegando por la página web, dejamos de ver los anuncios y estos anuncios terminan por convertirse en mobiliario. Pero ser el primer anunciante que impacta cuando entras por primera vez en esa página web es, sin que sea un paralelismo real, es como el primer anuncio de la pausa publicitaria. Es mucho más cualitativo. Los grandes grupos editoriales trabajan bajo la modalidad de CPM. Además de muchos otros modelos de compra, CPM es uno de los que les genera grandes ingresos. Todas las grandes grupos publicitarios, todos los grandes grupos de comunicación trabajan bajo la modalidad de CPM. Y además, si trabajamos con compra programática, debemos saber que también estamos comprando a CPM. Mucho más económico, podemos seleccionar una serie de sites, de categorías de sites, pero vamos a pagar por CPM. Seguramente a un coste, como decimos, mucho menor que si negociáramos directamente con el proveedor. Las ventajas son estas. Elegimos los entornos donde queremos aparecer. Y los inconvenientes es que principalmente no aseguramos visitas a nuestra página web. Y eso es un problema, porque en muchas ocasiones lo que nos interesa son las visitas a nuestra página web. En este caso, te recomiendo que trabajes una estrategia de compra por clic. Pero en este caso, el inconveniente no es tan inconveniente, porque principalmente las marcas que trabajan bajo la modalidad de CPM, lo que quieren es branding, notoriedad, generar imagen de marca. Por lo tanto, la visita a la página web no es tan prioritario como la construcción de esa marca. Como veis, existen ventajas, existen inconvenientes, y somos nosotros los que tenemos que decir si estamos dispuestos a asumir estos inconvenientes en pro de las ventajas que proporciona la compra por mil impactos.